Hola, mi nombre es Rebeca Alicia López Mendoza, tengo 73 años de profesión, soy educadora, actualmente jubilada y paciente del doctor Diego Eduardo Buendía. Quiero contarles mi historia sobre lo que ha pasado con mis rodillas. Cuando tenía yo 14 años me rodé las escaleras en la secundaria. De ese accidente se fracturó la rótula y la tibia y me pusieron dos tornillos. Lógicamente pues estuve enyesada un buen tiempo y un tiempo de recuperación. Cuando estaba yo embarazada de mi tercer hijo, que el peso de un embarazo me causó nuevamente dolores en mis rodillas. Entonces tuve una intervención porque los dolores ya eran muy intensos. Me recuperé nuevamente y otra vez pasaron varios años. Y viene una tercera intervención porque los dolores no disminuían, sino que aumentaban con el paso del tiempo. Y mis actividades como profesora, mis actividades con los niños, caminar, correr, jugar, sentarme, levantarme, todo eso me causaba muchos problemas en las rodillas. A los 60 años me caí en las escaleras de mi casa. Iba yo a trabajar y no pisé el último escalón. Me fui abajo, me llevaron al hospital y en el hospital me enyesaron. Así pasaron otra vez varios años. Me jubilé. Fui a cumplir mis 70 años a Europa. Cada vez que íbamos a las caminatas, pues era muy difícil caminar porque los dolores ya eran muy fuertes. La inflamación, ya a veces no me cabía la rodilla en el pantalón. Cuando regresamos del viaje, me comuniqué con mi médico familiar y él me empezó a mandar analgésicos y antiinflamatorios. Y eso pues reguló un poco las molestias. Pero hace un año volví a salir de viaje. Cuando yo llegué a México eran unos dolores intensísimos. Entonces en mi casa empecé a caminar para guardar mis cosas de la maleta y me quedé trabada. Ya no pude caminar. Y me quedé trabada. Ya no pude caminar. Entonces me presenté el viernes ya con las radiografías y él me dijo que cómo podía yo caminar con ese dolor. El tornillo que traía yo desde los 15 años se había salido y estaba fuera de su lugar. No había encontrado el hoyo. Entonces la fractura me estaba causando un dolor tan intenso que me costaba mucho trabajo respirar. Eso fue lo que ocasionó que yo admitiera tener una cirugía a la que yo me negaba desde hacía varios años. Y a las 6 de la mañana del domingo 4 de septiembre me operó el doctor haciendo una abertura pues muy grande para colocar la prótesis que habíamos, había yo tenido en mis manos más que nada. Y encontró un tumor de fibrosis vellosinosis muy grande de casi medio kilo que tuvo que extirpar. Ahorita estoy cumpliendo un año, 4 meses, 5 meses más o menos de la operación y puedo caminar, subo escaleras, bajo escaleras. Este, permanezco pues mucho tiempo en caminata, hago caminata más o menos de 1 a 2 kilómetros diarios y pues actualmente me siento muy bien. Tengo un año sin dolor, más que nada es lo más agradable. Siempre me dolía, siempre era como, me daban como calambres y después me dolían todos los cartílagos, me dolían los nudillos de las manos, las orejas, hasta la nariz me llegó a doler. Entonces fueron casi 50 años de dolor. Él me ofreció muchas ventajas y pues las estoy, las estoy viendo. Las estoy viendo. A veces me cuesta trabajo, por ejemplo, levantarme de la cama, quitarme las cobijas, pero cuando me levanto, le doy gracias. No solamente a Dios, sino al doctor, el que haya, pues que me haya quitado el miedo y convencido de que era una nueva oportunidad. Creo que esto ha sido para mí una nueva luz.